7.29 y bueno, estamos en actividades a propósito de la conmemoración del Día del Consumidor. Tenemos declaraciones del Premier Fernando Zavala, nos trae Noelia Azabache. ¿Qué tal Noelia, cómo estás? Gracias compañero, muy buenos días. Desde el CDD de Indecope informamos de la presencia del Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, presentando lo que es la Política y Plan Nacional de Protección del Consumidor 2017-2020. Escuchemos. Y se estaba destinado a brindar una mayor y más eficaz protección de los derechos de los consumidores en nuestro país. Y hoy, 15 de marzo, comenzamos el día con la publicación en el peruano del Plan Nacional de Protección de los Consumidores 2017-2020, por primera vez en la historia. Este instrumento sirve para la implementación de la Política Nacional en los cuatro ejes sobre los cuales esta ha sido estructurada, a través del establecimiento de objetivos estratégicos, objetivos específicos e indicadores que ya están a disposición de toda la ciudadanía para que puedan supervisarlos. Los aspectos que incluye este plan incluyen educación, orientación y difusión, ese es el primer eje de la política, la protección de la salud y la seguridad de los consumidores, el segundo eje, mecanismos de prevención y solución de conflictos entre proveedores y consumidores, el tercer eje, y el fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, como cuarto eje. Quiero reconocer hoy la labor de los integrantes del Consejo Nacional de Protección al Consumidor, presidido y liderado por Indecopia. Pues, en cumplimiento del mandato establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, han sido ellos los proponentes, tanto de la Política Nacional del Consumidor que aprobamos en enero, como hoy el Plan Nacional de Protección a los Consumidores 2017-2020. Como señala la Guía de Políticas del Consumidor de la OCDE, la formulación adecuada de políticas públicas en esta materia requiere la identificación y estudio de los problemas de los consumidores de manera acuciosa, con la finalidad de definir tanto su pertinencia como los instrumentos de política o las medidas concretas para alcanzar los objetivos trazados y solucionar los problemas identificados. En el caso concreto de la Política y el Plan Nacional de Protección de los Consumidores, rescato el importante trabajo desarrollado para la identificación y la definición de los ejes de política, así como las medidas concretas a implementar para tal fin. Hoy, 15 de marzo, celebramos el Día del Consumidor con un camino claramente trazado hacia el que ya estamos avanzando. Ahora, el INDECOPI, como Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, tiene a su cargo la ejecución y coordinación de la implementación de la política y el Plan Nacional, así como el seguimiento y evaluación de los mismos. La hora a la que estaremos atentos y en la que estamos seguros tendrá el mismo compromiso y participación de todos los integrantes del Consejo Nacional. La protección adecuada y eficaz de los consumidores en nuestro país y a nivel mundial, nos plantea permanentemente retos derivados de la apertura de los mercados y ahora también por el uso de las tecnologías de la información, de donde siempre tendremos la oportunidad de buscar la implementación de mejoras que viabilicen la protección del consumidor en nuestro país de manera sistémica y concreta, pero procurando además que la actuación de las entidades del Estado involucradas en esta labor esté alineada con esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, promovida por el Gobierno. Una visión que compartimos en el Ejecutivo y que hoy se incorpora al Plan Nacional de Protección a los Consumidores en beneficio de miles de peruanos que desde este momento contarán con mejores mecanismos y herramientas para la protección de sus derechos, de forma articulada entre los tres niveles de gobierno. Este no es solo un esfuerzo que estamos promoviendo a nivel del Gobierno General, este es un esfuerzo de los tres niveles de gobierno que tiene que incluir e incluye a los gobiernos regionales y locales. Ahora dejo con ustedes al Presidente de INDECOPI para una mayor explicación y presentación de la Política Nacional de Protección y Defensa de los Consumidores y el Plan Nacional de Protección y Defensa de los Consumidores 2017-2020. Felicitaciones INDECOPI por este gran esfuerzo y felicidades a todos los consumidores en este 15 de marzo. Muchas gracias. Gracias.